hola amigos como están después se encuentren super mega bien yo soy jota el escorpión y bienvenidos a un vídeo más pero qué tal que cuentan nuevo vídeo pero en este caso es diferente ya que es mi primer vídeo de call of duty warzone del warzone en este vídeo les daré consejos para empezar a jugar warzone ya saben cómo soy yo me encanta dar consejos soy tipo otis de los videojuegos mis consejos están bien chidos y ayudan pero soy bien manco antes de empezar sólo quiero mencionar como siempre que hago estos consejos no por ser un pro sino por experiencia propia ahora sí a darle con el vídeo no te ha pasado que en facebook ves un gameplay bien perrón de warzone y te motiva a jugar pero entras y eres el primero a morir o que no puedes matar a alguien o también que te da un chingo de miedo correr en campo abierto la 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 ay no mames vámonos que aquí espantan y también no sabes que dar vamos a usar tranquilo igual me pasó y si el warzone tiene su dificultad pero al final es pura práctica serían todos los consejos hasta la próxima a mamoncita en serio hablando en serio a mí me tomó mucho tiempo agarrarle la onda a este juego y estos consejos es para que a ti te cueste menos el primer consejo es aprender a escuchar los pasos en serio les ayudará un chingo esto les ayudará bastante ya que van a predecir a su enemigo también si no saben en ser esto se los digo yo no sabía hasta que hasta que mi amigo me dijo es que para identificar un un sniper que te está apuntando parece un reflejo de flash o de un espejo si ves esto este consejo es para que agarres más confianza para moverte eso sea de panel de proximidad este tablerito que lo pones y ves tus enemigos cerca y usa la ventaja rastreador además de los consejos les voy a dar qué armas están chidas para empezar para que vean que soy a toda madre las armas que están chidas en el warzone y te ayudarán mucho son la xm4 la ffar o como muchos lo conocen la far la mp5 del cold war ojo porque hay dos está la de mother warfare y la de cold war está más chida la de cold war la mp7 y por último la nerfiada pero sigue chingona mac 10 todas esas son las que ya he usado y me han ayudado bastante y el último consejo y el más sagrado en serio el chingón el mero mero es jugar el modo saqueo ese modo es muy bueno para practicar ya que revives te ayudará a practicar y agarrarle la onda chido mia chulada de modo para practicar ya después poco a poco te avientas a un bate royal a un warzone para que vayas viendo tu avance y tus debilidades ya de pilón un consejo extra si puedes si no puedes igual no hay problema es opcional si puedes graba tus partidas y guachalas para que analices cómo juegas esto también te va a ayudar mucho y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les guste y lo más importante que les ayude mucho si es así no olvides dejar tu tremendo like y si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte antes de irme te dejo con este pequeño gameplay cuando me chingue a dos camperos que se estaban chingando a mis compas me vengue y en mi opinión es una de las pocas jugadas que he hecho que están chingonas como siempre yo me paso a retear cuídense mucho portense muy bien tomen mucha aguita y hasta la próxima la próxima Soldado enemigo acercándose